Por mucho tiempo yo estuve en mi casa jugando FIFA todo el día y perdiendo seguidores, yo perdí seguidores todos los días y también me preguntan mucho, tipo, y ahora que tienes un hit y tal no te da miedo tu próxima canción, me sabias a c*** mi próxima canción o sea, el éxito no está en tu control, en lo absoluto las canciones que yo más fe le tenía, fueron las canciones que peor le fue Este espacio es cortesía de CLX Samsung Café Amanecer tan bueno como su gente Flaquito de Samoritz o único como tú Connor llega donde quieras, disfruta el camino Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia Tools, dando pasos seguros Inter, pura fibra venezolana Blue Medicare Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos en todo el país Andrés Lazo no solo es el reconocido intérprete de ojos marrones sino que tiene una trayectoria sumergida en su talento y en esa capacidad de absorber las realidades y transformarlas en melodías que vibren con quienes las escuchan pero principalmente consigo mismo Lazo y su éxito no es algo dejado al azar viene de un largo camino de horas y horas tras el reto de hacer música según lo que lo mueve y lo aleja de cierta manera del gusto comercial pero que también lo acerca más al pulso de su interior y la seguridad de lo que él mismo quiere hacer Andrés quiso comenzar esta conversación hablando acerca de sus puntos más vulnerables y sobre todo lo que trabaja hoy en día Bueno, contento Lazo de tenerte, de conversar un ratico, de unirte al país que tanto te quiere, que tanto celebra tus triunfos que está muy pendiente de lo que hace, pero además se lo goza estás en un proceso creativo en tu máxima exponencia estás en un proceso de disfrute o estás aprovechando el trabajo para cosechar un poco todo lo que ha venido haciendo O sea, hoy vengo realmente a mí me gusta mucho estar en el estudio y de hecho todo lo que está saliendo este año fue un año... viene de un año pasado que escribí muchísimo escribí como 100 canciones entonces agarré 10 o 11 para el disco nuevo y entre las cuales estaba Ojos Marrones pero lo que yo quería era como volver un poco más a lo que me gustaba hacer cuando comencé, que era tipo más tocar guitarra más canciones un poco más alternativas, no tan pop y tratar de no hacer colaboraciones que a veces es complicado en esta época Yo soy muy inseguro en general con todo con mi voz, con mis cosas que hago, con mis canciones muy inseguro de toda la vida y lo que estoy trabajando pues es que yo sí sirvo pues eso es el tema cuando pasó lo de Ojos Marrones que es imposible que yo tuviese un hit y pasó Ojos Marrones y es como así puedo y entonces es como eso y a medida que pasa el tiempo me gusta un poco más mi voz pero yo creo que ese es el mismo trabajo que tiene todo el mundo como en aceptarse como es Hay gente que te define como antipático pero hay gente que te ve también como timideza sientes que ciertamente marcas distancia y puedes sonar como una persona un poco arrogante o por el contrario la timidez te lleva a veces a utilizar un recurso O sea yo tengo lo que se conoce como una cara de culo en descanso o sea mi cara de descanso es cara de culo es algo que pues he tenido desde siempre y la gente tiende a intimidarse porque yo mi cara es esta esa es mi cara normal o sea la gente dice ah este es un imbécil y puede ser que sea verdad pero o sea tipo no sé yo soy muy tímido en general y me da mucha ansiedad los grupos de gente grande o sea tipo yo entro a un lugar y hay bastante gente y yo siempre busco la esquina para ver y después voy poquito a poquito acercando a saludarme a la gente que conozco esa es una otra también tiendo a pensar que la gente que conozco tal vez no se acuerde de mí entonces a veces tipo digo voy a esperar que me saluden primero porque me da pena si saludo y no saben quién soy y eso me pasa con todo el mundo tipo que sí casi mi mamá ¿me entiendes? y que médico soy tu mamá ¿me entiendes? o sea soy como muy reservado con eso y a veces caigo como ah él es antipático porque no saludo y no es que no saludo es que me da pena tipo hacer el aborde y tengo muchos amigos que son así que me entienden esto de como de eso de que te dé miedo la gente y no sé qué y sabes y tipo y eso sí también te digo siempre trato de ser lo más pana que puedo y lo más abierto que puedo con la gente que se me acerca pero también entiendan que yo capaz no soy el que me acerco porque me da miedo que tipo no me quieran ahí eso es todo pero ¿cómo estás manejando ahorita ese grado de afecto que se está convirtiendo en masivo? me encanta me encanta me encanta me encanta totalmente y que la gente diga que soy antipático me es a** me entiendes o sea también eso hace también que se me acerque menos gente entonces tengo menos pánico social entonces sabes me funciona el hecho de que la gente piensa que soy un imbécil pero te manejas bien ya te aprendes a manejar por ejemplo cuando viene un grupo un grupo lo que se está ocurriendo en Caracas que tú me dijiste que no habías concebido el impacto de la música después de tanto tiempo en Venezuela ¿cómo hacen para amar? sí que se me acerque y que me piden fotos me encanta no me para nada yo nunca me he rechazado una foto nunca nadie puede decir por ahí que como que yo fui y él me dijo no importa si estoy comiendo no importa si me estoy bañando no importa lo que sea siempre que llega alguien en primera foto es cool me parece cool porque eso además indica que a la gente le gusta lo que hacen entonces trato de ser lo más dado posible pero también está la parte de como que no sé muy bien cómo comportarme en relaciones sociales eso es todo eso lo estás trabajando o por el contrario te sabes me saco totalmente porque es que ya no o sea yo soy muy viejo ya estoy muy viejo para aprender nada ¿me entiendes? ¿qué viejo tienes cuántos años? ¿me estás loco? yo tengo 54 años ya de edad o sea lo que me pasa es que hablando claro hay muchas cosas más interesantes que pudiese aprender que no las voy a aprender porque me da fastidio entonces en ese tipo de como que o sea yo en verdad te lo juro que soy demasiado simpático cuando tú te acercas y hablas conmigo no sé qué caigo mal a vista lejana 100% pero pues esa es la cara que tengo no puedo hacer nada o sea tipo yo no puedo ni tampoco soy la típica persona así como demasiado no sé tipo abierta así demasiado extrovertida y sabes que todo el mundo adora ¿no? y pudiese intentarlo pero es que no soy esa persona o sea no me me da ansiedad el tipo ¿sabes? como que ser el centro así tipo llegar así y dar una pirueta y sabes como que preguntarle a la gente ¿qué tal tu hijo? y tal ¿sabes? ese tipo de cosas no no te sale o sea no sé cómo hacerlo no te nace tú sabes que leí por ahí que parte de que decidiste ser cantante en tus inicios era debido a un acto de rebeldía ¿no? ¿es que eres ese mantienes ese espíritu rebelde ¿es cierta esa afirmación? yo tengo un ego gigante no te voy a mentir ¿no? entonces eso juega mucho en mi contra tipo a mí cuando alguien me dice no puedes hacerlo lo quiero hacer ¿no? pero para satisfacer mi ego simplemente no hay ninguna otra razón y con la actuación fue tal cual es como me ofrecieron y dices yo soy actor dije obvio ¿me entiendes? y cuando me vi nunca se me va a olvidar que Televen hace toda la presentación ante los medios 500 personas familia amigos todo el mundo y ruedan el primer capítulo de la novela que yo digo lo veo y digo soy una mierda y nadie me lo dijo y yo recuerdo tipo voltear a ver a Josette que es buenísima actriz además y que cargó conmigo y hay demasiadas anécdotas cómicas o sea por ejemplo a mí me escribían unos textototes al comienzo de la novela y cuando se dieron cuenta que yo no podía hablar me lo fueron reduciendo y se los dieron a Josette entonces al principio yo era que sí que mira Josette la verdad es que yo tengo un sentimiento que tengo que comunicarte porque es que tus papás no están en contra de nosotros y yo siento que si nosotros nos escapamos texto sí y después yo nada más respondía que sí Josette hacía la verdad es que yo siento que tú piensas y me tiraba todo el texto y decía sí y me decía no pero es que tú en verdad eres muy inseguro de corazón yo siento que lo queremos ser esto y Josette no o sea así se movía entonces cuando yo me veo en esta porquería y digo wow y miro a Josette y Josette ¿cómo tú no me dices nada? y me dice bueno pero qué quieres que te diga que eres una cagada y yo dije sí ¿me entiendes? entonces después vienen las preguntas que la gente de Benevisión está Benevisión que es rival de Televen que le interesa que a uno le vaya mal y es entendible porque pues todo es una competencia en esta vida me preguntan tipo vimos el primer capítulo eres una cagada actor y yo aquí yo sé ¿me entiendes? entonces yo no te puedo defender y entonces a la gente le parecía raro el hecho de que yo o sea que quieren que ustedes que yo haga pero al final o sea dentro de todo lo que puede ser que yo pensaba que yo era actor y que hay retos y que me gustan esos retos también es lindo poder hacer cosas que se escapen de tu zona de confort como lo de estar desnudo como lo de actuar y tal y después tú recapitular y decir ok en estas cosas no soy bueno y en estas sí y eso es importante también saberlo también tener autocrítica ¿no? no está mal decir que uno es una mierda en algo ¿sabías lo que ocurre lo que está ocurriendo por ejemplo en Venezuela o lo palpaste con por ejemplo lo que ocurrió en los premios Pepsi? pero es que lo lindo con Venezuela es que yo no siento que yo tuve que tener éxito afuera para que me hicieran caso en Venezuela a mí siempre me recibió Venezuela bien o sea siempre me apoyaron siempre fueron fueron bonitos conmigo toco yo en otros países donde me encuentro venezolanos o sea nunca he sentido como como que yo eso tipo yo no soy profeta en mi tierra al contrario o sea siempre que todo todo fue complicado en Venezuela siempre me recibieron bien ¿no? y es algo que uno agradece porque porque qué lindo es volver a tu país después de vivir afuera y que te reciban lindo ¿no? eso es algo que que agradezco lo que pasa es que sí ha ido creciendo y a mí me sorprende porque cuando yo sé que mi primer disco dije bueno ojalá tipo pueda tocar en Caracas ¿me entiendes? después cuando empecé a tocar que se en Marquisimeto y en Maracaibo en Maracaibo que de repente me recibían y viva gente y dije ah que loco que pueda tocar en otras ciudades que no son Caracas ¿no? y después que va creciendo pero siempre de un punto de vista de que de que no me deja de asombrar el hecho de que a alguien le pueda gustar mi música fuera del lugar y entorno cultural en el que yo crecí sobre una carrera tan demandante como la musical ¿qué ha tenido que dejar Andrés atrás? es sencillo es las expectativas eso es lo mejor es simplemente trabajar y disfrutar lo que uno está haciendo la gente lo nota o sea hay mucha ansiedad sobre el que dirán y el ojalá que a la gente le guste lo que yo hago porque es un poco de mí lo que la gente está recibiendo pero al final como te digo como no está en tu control pues te estás eso te estás estresando por cosas que no que no puedes cambiar entonces para mí es las expectativas cuando empecé a dejar de tener expectativas sino simplemente tipo esta canción me gusta ¿me entiendes? y si les gusta a ustedes qué bien y si no pues nada será la próxima espero que me dejen tener otra canción es que en verdad empecé a disfrutar esto empecé a disfrutar el hecho de que es una locura que yo esté viviendo de la música ¿me entiendes? a mí te lo juro pero todo el mundo me dijo o sea siempre que la gente escuchaba mi banda decían por favor cambien el cantante y el cantante era yo y yo dije no claro que yo puedo cantar y tal entonces el hecho de poder estar tipo ¿sabes? hablando contigo en México y que aquí tengo una canción que esté siendo relevante o sea es lo que te digo que son cosas que a mí me asombran muchísimo y que y que no puedo dejar que no me asombren porque después tú te crees tu propio tú no te puedes tomar tu propio culé ¿me entiendes? o sea tú tienes que entender que que pues tú estás trabajando y que y que el día de hoy estás las cosas están funcionando y el día de mañana le están funcionando a otra persona y tú quedaste pues para el olvido entonces eso es tipo agradecerlo mucho y disfrutar ¿y los sacrificios de una carrera como la la que tú mismo te estás diseñando? o sea todo tiene su tiempo y todo tiene a todo lo que tú quieres que funcione en la vida tienes que dedicarle tiempo y cariño y pasión a todo lo que tú quieras hacer y si tú eres ordenado y estructurado que justamente lo hablamos hay lugar para todo lo que pasa es que sí tienes que ser ordenado y estructurado y darle a todo su tiempo para mí sacrificios hay muchos ¿me entiendes? o sea yo he dormido como cuatro horas en tres años pero o sea tampoco se siente como un sacrificio porque porque hay cosas muy lindas pasando es una carrera muy interesante o sea realmente tal vez lo que más sacrifica a uno es es el hecho de de o sea de estar en tu casa ¿no? eso es lo que a mí más me a mí yo soy muy familiar muy bien estar en mi casa muy bien de ver películas y estar tranquilo y tal y eso es lo que no estoy haciendo y tengo tiempo no haciendo el hecho de los viajes y tal pero pero igual como te digo es una carrera tan interesante y que todo puede pasar todo cambia de la noche a la mañana que cualquier sacrificio que uno haga al final creo que vale la pena o sea yo no he sentido de verdad que que yo haya sacrificado algo así porque o sea no sé uno tiene 80 años bueno 85 años una vida de 85 años con suerte si no te pasa algo y me parece que no hay mejor manera de tu vivir una vida que con una carrera donde cualquier cosa puede pasar Andrés quiero hablar sobre la toma de decisiones en un momento tan importante crucial y de éxito en tu carrera frente a la posibilidad de encontrarte en esta etapa una compañera en esa etapa de decisión estar en la prioridad la carrera o una compañera que pueda disfrutar contigo el trayecto o por el contrario la tensión está ambas o sea es que no se puede tener algo especial sin tener con quien compartirlo o sea es que uno tiene que ir de la mano o sea si tú no tienes con quien compartir las cosas no tiene tanta emoción y de hecho me pasa al revés también cuando o sea a mis amigos les pasan cosas increíbles o a mi familia y tal a mi me emociona también cuando tú estás en tu casa lo que me pueda pasar lo que sea que te pase tú estás solo no tiene tanta fuerza no tiene tanta importancia pero estás ahorita con alguien te estás acompañando en el camino sin duda cómo logras dividir el tiempo cómo logras buscar escape frente a lo concentrado que a veces dicen que son las carreras sobre todo cuando empiezan a cosechar un éxito como el que tienes hoy a ver o sea lo primero que todo tienes que estar con una persona que te aterrice que te diga la verdad eso es importante que te diga y te diga mira o sea esto no me gusta o esto sí o estás haciendo las cosas mal eso es muy importante también persona que entienda también que tú estás en un millón de cosas y a la vez no tienes cerebro para nada y sí o sea que es duro es duro estar con alguien que está en tanto movimiento pero pero también o sea es lo que te digo cuando tú vives esto solo que también me ha pasado hay muchos momentos donde donde te sientes como desprotegido ¿no? y y en una carrera como esta que es tan ingrata que es tan de a veces estás arriba a veces estás abajo y todo cambia a la noche a la mañana es muy cool que tengas alguien que te diga que todo va a estar bien ¿no? y cuando uno es muy inseguro muy sensible es doblemente importante ¿cómo conllevas un poco lo que pueda venir sin expectativas o por ejemplo mantienes el momento como algo fijo estás viviendo el momento es la palabra bueno lo vivo con mucho agradecimiento o sea el hecho de estar en un escenario que de repente hay gente que te compró un ticket para verte que está cantando canciones que están siendo relevantes de alguna u otra manera eso hay que agradecerlo o sea por mucho tiempo yo estuve en mi casa jugando FIFA todo el día y sabes y perdiendo seguidores yo perdí seguidores todos los días y no estaba pasando nada relevante no importaba nada de lo que yo estaba haciendo y de repente eso te cambia a la noche a la mañana me pasó con una canción y de repente ahora sí ahora sí importa lo que estás haciendo entonces eso no tienes idea como lo honro no paro de trabajar todo el día porque sí sé lo duro y lo mucho que me costó estar donde estoy entonces eso es como agradecimiento y ya no hay más nada que eso porque es muy efímero absolutamente todo todo lo lindo yo sé que van a pasar los años y que voy a ver para atrás y voy a decir qué lindo momento estaba viviendo y qué cool todo lo que pasó entonces no quiero dejar escapar nada con respecto a eso tenemos ojos marrones colocada en un sitial hacia dónde estás perfilando el siguiente paso lo lindo de tener un hit como ojos marrones que como te digo que está charteando fuerte en México es que te abren muchas puertas para todo lo que sirve un hit es eso es como es como tener un amigo famoso es un hit me entiendes es como que tú llegas para la puerta de una discoteca y como que tú quién eres y bueno yo soy amigo de él de ojos marrones ah tú eres mi pasa eso es todo para lo que sirve un hit realmente entonces me están invitando a más festivales estoy en más conciertos abrir la gira de los Jonas Brothers por ser amigo de ojos marrones eso es todo y los viste lo conociste a ellos si no y me regalaron un tequili súper buena onda y conocí a Sophie Turner que es la esposa de Joe Jonas demasiado pana también me saqué una foto con ella y hablábamos o sea son esas vainas que te pasan que tú no entiendes nada honestamente porque o sea que coño madre estás tú con los Jonas Brothers y me han pasado un fin de cosas mega surreales como por ejemplo otras con Guayna por ejemplo de tener una conversación con Guayna así tipo que el carajo sabe quién soy eso ya me parece loco con Yatra lo de Yatra que tú dices coño que coño madre ese Yatra o sea yo lo vi en el video decía que volás este carajo me entiendes o sea Astian Yatra que tiene un juego canto en los Oscars y está aquí cantando ojos marrones no me jodas o sea son esas cosas surreales que te pasan por una canción que te cambia la vida pero eso es todo o sea no la gente me pregunta mucho en entrevistas tipo ah sientes que tu vida ha cambiado y digo no yo sigo trabajando igual me sigo parando a la misma hora sigo yendo al gimnasio que odio con toda mi alma y o sea no hay cambio salvo que ahorita tengo más puertas abiertas eso es todo y espero que como te digo que me lleve a lugares locos o sea de tener una gira o tocar en Bolivia que no conocía o tocar en Portugal o Berlín y ahorita que estoy tocando en Canadá en Centroamérica esas son cosas que te digo que es imposible pensar en retrospectiva como coño llegué yo hasta aquí eso es todo y también me preguntan mucho tipo y ahora que tienes un hit y tal no te da miedo tu próxima canción me sabias a culo mi próxima canción o sea no sé cómo explicarte tipo tuve una canción relevante si el resto de mis canciones son una cagada está bien también uno no puede pensar tipo o sea yo quiero hacer un estadio quiero o sea para mí el pensamiento es en corto no es que yo no sea ambicioso es que para mí lo que cambia las carreras no es pensar tipo yo voy a estar acá si no es trabajar en pequeño más es un tema de ir creciendo y de repente un día te levantas y dices ah mira todas las cosas que han pasado pero mi norte es yo quiero vivir de la música toda mi vida eso es lo que yo quiero ¿qué tengo que hacer para eso? pues escribir canciones trabajar un chingo y ojalá que eso me lleve a donde me tiene que llevar pero no puedo pensar en torno de yo quiero ser la cantante más grande de la tierra porque o sea pero ¿qué es eso? ¿me entiendes? ¿qué es eso? ¿cómo se hace eso? es demasiado etéreo es demasiado abstracto pero ahorita estoy en un momento súper lindo porque porque tengo esta canción que está funcionando muy bien y que me ha abierto muchas puertas y siempre es lindo cuando te abren puertas ¿no? te dicen ah sabes bienvenido y eso y eso es lindo ¿de qué se debe? el triunfo justamente de este tema insisto en el trabajo previo lo consideras un factor suerte hay temas que realmente tienen su magia o precisamente vienes trabajando construyendo lo que hoy estás manteniendo es que siempre o sea siempre para mí un hit es suerte siempre siempre o sea hay veces que la canción es muy buena pero hay veces que la canción es muy buena y no pasa nada o eso es lo que lo que yo creo con Ojo Marrones fue un tren de TikTok lo que lo lo que lo como que sí lo elevó y y como te digo es loco porque yo no no soy como el el mejor exponente de lo que es TikTok mi contenido en TikTok es más de comedia es más de reacciones es contenido raro ¿no? y y de repente salió este tren mágico que era como comparando relaciones ¿no? y de repente explotó esta canción y completamente suerte o sea y y tantas o sea tantas pequeñas variables que se alinearon que la gente no sabe de cosas que pasaron con la canción pero lo que sí es importante que la gente sepa es que Ojo Marrones no era tipo una canción que nos cambió la vida ninguno de mi equipo antes o sea no era una canción que yo mandé y tipo todo el mundo y que Dios mío tenemos el santo grial nunca nada o sea la canción era una canción que era buena pero leve o sea no era como ah me acuerdo que a los compositores a mí nos gustaba este había un tema con la palabra marrones también no sé si sabías eso pero aquí en México no se dice marrones se dice café marrones es una palabra como en desuso ¿no? como lo podría ser una palabra como emparedado ¿no? es algo así como está cool pero es como más de antaño y entonces ese era como un tema con el equipo y conmigo de si lanzar la canción aquí en México por o sea como sencillo por el tema de la palabra marrones entonces te digo 100% suerte esa es mi respuesta ¿qué puede hacer que una persona dedique su tiempo a escribir 100 temas que se dedique netamente a eso? a mí me gusta mucho escribir canciones o sea es algo que disfruto mucho el estudio es mi parte preferida de todo este este rubro de música raya entretenimiento para mí también son retos son problemas yo trabajo con títulos de canciones ese es mi estilo tengo un buen título que me gusta puede ser ojos marrones puede ser no sé algodón puede ser ibuprofen no hay título que se escape para mí es importante que sea muy llamativo entonces creo que cuando tú tienes un buen título trabajas el concepto y así entonces para mí es como si tuvieses un problema de matemática enfrente tienes un gran título y quieres ver cómo desarrollarlo de la mejor manera posible entonces ese es el reto no es como jugar un videojuego tienes que ver cómo haces para que salga una buena canción y en el 95% de los casos no sale una canción cuando tiene una buena canción es una canción que pueda ser comercializable como sencilla hay veces que salen buenas canciones pero que tú sabes de plano que no es una canción que va a funcionar en radio que va a funcionar y de ahí sale son como dos caminos a la vez el primero es necesito una canción que sea radiable y el segundo que es más difícil todavía necesito una canción que sea buena que cumple con las variables de concepto que sea una canción que diga algo que tenga un mensaje que sea contundente y que además suene a mí porque también he hecho muchas cosas que me gustan pero que no suenan a mí que las pongo y digo esta canción de quién es no sé y no es de lazo que también es algo que me importó mucho en este disco de que sonara a mí y la musa creativa viene justamente de crear un concepto o viene de una emoción o sea a ver no sé yo tengo amigos compositores que tipo han tenido esto de que han soñado canciones que de repente no sé no se sienten como que se sintieron conectados con algo y tal no es mi caso y es una queja de hecho me encantaría tipo que hubiese algún ángel así que me tocara y estoy súper abierto por cierto si hay algún ángel viendo esta entrevista que me gustaría eso o sea musa que baja y te entrega una canción poderosa nunca me ha pasado nada eso es a mí yo creo mucho en el trabajo en que si hay momentos donde tú estás trabajando una canción donde de repente todo se vuelve más fácil y pareciera como que las melodías salen rápido y las letras salen rápido y todo conecta y tal eso sí me ha pasado pero me pasas trabajando o sea yo nunca he estado así que tipo que me levanto con una melodía en la cabeza como le pasaba no sé a Bob McCartney o algo así nunca 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 en la vida y siempre he querido me da mucho celos eso de tener ese como ese toque divino no me ha pasado creo mucho en eso creo que creo que hay que trabajar muchísimo y si hay veces que pasan cosas especiales y lo sabes cuando tú estás trabajando lo que tengo ahorita lo que estoy trabajando es especial y a veces se te va también a veces tú crees que tienes algo y no llega nada que también a veces es decepcionante pero me gusta mucho el proceso o sea es algo que disfruto que no te puedo explicar que te mueve que te conmueve más allá de la música que es tu vida pero que te conecta fuera de ella pues yo creo que las historias una buena historia siento que una canción es una buena historia y de hecho así lo veo yo siento que un verso es un es como se llama es un set up de un cuento un pre coro es un conflicto y un coro es una solución o sea así veo yo las canciones y me gusta cuando una canción te llega cuando una canción te sorprende o sea es justamente el giro de un millón como tú que me acuerdo cuando cuando la hicimos lo lindo que tenía esa canción era que te llevaba por un lado después te hacía la vuelta eso me gusta me parece que cuando tú escribes una canción tienes que conectar o sea tiene que servirle a alguien para algo tú no puedes escribir una canción de cualquier cosa simplemente por escribirlo sí tiene que tener un valor y puede ser un valor no profundo puede ser que la canción hable de estar en la discoteca eso está bien pero eso conecta también pero sí tiene que tener alguna conexión entonces eso es lo que me mueve a mí el hecho de o sea te digo hay un ejemplo muy claro y que es el hecho de cuando tú estás tocando la canción por primera vez en vivo o la canción salió y nunca la has tocado en vivo y la vas a tocar por primera vez en vivo que tú lo dices por micrófono esta canción se llama no sé Ojos Marrones y ves a la gente emocionada tipo ah esta es la canción que vine a ver y lo puedes ver en la cara de la gente ese es el momento eso es lo que vale ¿qué es lo que más te disfrutas frente a lo que va sucediendo? o sea son todos hay muchos procesos dentro de la elaboración de una canción entre que tú la haces y sale y muchos momentos muy lindos o sea te digo el primer momento cool es cuando das con una melodía de coro o con un concepto de coro que funciona que puede ser en 5 minutos como puede ser en 5 horas pero cuando das con ese momento quizás aquí tengo algo a lo que puedo construir una canción alrededor eso es súper especial la segunda es cuando terminas la canción que ya terminaste el demo y la estás escuchando en el camino a tu casa si es en un Uber o en tu carro caminando lo que sea cualquiera de ellas que la estás escuchando una y otra vez y ya como que empiezas a verle ciertos errores pero ya ves lo que funciona y lo que no funciona y te emocionas eso también está el momento cuando se la mandas a tus amigos a la gente que está a tu alrededor crees mucho en ese entorno tu amigo yo creo mucho en el insight de la gente que está a tu alrededor que no tiene nada que ver con la música que le mandas una canción si hay una respuesta genuina la canción sirve entonces la pones como en el montón de canciones que sí sirven y es así o sea una preselección ajá claro y eso te lo da la gente que está a tu alrededor y si hay canciones que mueven más que otras sin duda y después está el momento en el que sale que empiezas a ver los comentarios de la gente que no te conoce que tú no conoces que empiezas a ver así los comentarios a ver qué dicen qué opinan de la canción y después está el momento en que la cantas en vivo también y con el caso de Ojo Marrones que por cierto no es la regla pero que pasa en el caso de Ojo Marrones es cuando de repente la canción va bajando que es lo normal tiene un pico de salida y va bajando y de repente vuelve a subir que eso me ha pasado cuatro, tres, cuatro, cinco veces en mi carrera que de repente te levantas un día y dices ah pero subió no debería haber subido porque subió y de repente empieza a subir y tú dices ah esta canción es un hit eso ese momento también que me ha pasado dos veces es muy lindo pero dos veces ¿qué ha pasado en este transcurso de tiempo en tu carrera que te ha sorprendido por la carga de emoción que conlleva los logros obtenidos? he tenido muchos momentos y generalmente vienen como radicados en cosas que yo estaba seguro que no iban a pasar yo no soy la persona más optimista del mundo yo quiero decir que soy realista pero soy como un pesimista muy muy inseguro pero a ver el primer fue la nominación al Grammy que yo había tenido canciones grandes o canciones relevantes según yo según más nadie y dije tipo debería ser nominado a los Grammy entonces tuve dos años consecutivos donde no salí nominado con canciones como Un niño como tú como Odio que no te odio que son canciones que pues eran relevantes que lástima y el año en que me nominan yo dije sabes que no voy a estar pendiente porque no voy a salir nominado si no salí nominado con estas canciones es imposible entonces estoy en un café me acuerdo estaba haciendo una presentación en PowerPoint para no sé ni qué carajo presentación de algo con la disquera y tal y de repente me llegan dos mil mensajes directos de Whatsapp una mañana yo estaba solo en un restaurante que queda cerca de mi casa que no había nadie sino los meseros y yo y veo así y digo no puede ser sabes no puede ser y me meto así en la computadora temblando y veo mejor un artista lazo y me puse a llorar así horrible 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 en un lugar así público y que por una nominación un premio pero dije esta nominación es que sí que bolas entonces llegó los meseros del restaurante y tal y como que que bolas que estás llorando quieres que te llamemos a alguien y yo dije no 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 es ridículo o sea tipo no está pasando nada sino que ese momento fue como muy muy emocionante y el otro fue con ojos marrones o sea como te digo al principio del año yo dije yo voy a tener que empezar a realmente tipo dejar de tener expectativas sobre lo que yo quiero que sea y empezar como a trabajar en lo que tengo entonces voy a hacer la música que yo quiero hacer no voy a hacer colaboraciones este año no quiero hacer ninguna colaboración este año voy a hacer canciones yo sola así las vean dos mil personas no me interesa tipo voy a hacer mi vaina yo saco la primera canción que se llama Dios que da un video desnudo y fue dantesco la reacción fue así tipo nadie la vio le fue terrible pero estaba súper orgulloso porque o sea me llevó mucho trabajo realmente tipo primero desnudarme no hagan videos desnudos por cierto es lo peor si nadie te dice eso tipo ay que cool hacer un video desnudo no es cool es horrible entonces saco esta vaina y no le va bien entonces saco los marrones pero yo no sentía presión ni expectativa ni nada era como era como que esta es mi vaina para mi fanbase y si se lo tripean bien y si no pues habrá que trabajar más en que se lo tripean y saco los marrones estaba haciendo 30 mil plays 20 mil plays diarios y estaba feliz feliz con eso o sea tipo que bien que le está yendo a la canción estaba de gira estaba tocando y de repente la vaina empezó a subir a subir a subir a subir a subir a entrar en top top que si ecuador perú colombia y tal y empieza a subir en el top 200 de méxico y yo como que es imposible que entre en el top 50 de méxico estamos hablando de un país de 120 mil imposible es imposible no va a pasar y sigue subiendo y uno de mi equipo que es quien lleva mi booking que se llama Beto que son las personas que más quiero del mundo él me dice y él tiene una barba así frondosa gigante y él me dice tipo si la canción entra en el top 50 de méxico me afeito la barba él tiene 15 años sin afeitarse la barba nadie sabe que hay debajo de esa barba y entonces la canción empieza a subir y yo le digo capaz si te vas a tener que afeitar la barba y entró y se la afeitó entonces cuando él me llama que lo veo así que parece un niño de 5 años y que me empiezo a reír emocionado y digo no puede ser que esto esté pasando que él no tenga barba porque hay una canción mía en el top 50 sin colaboración y no es una canción urbana es una canción alternativa rara con una palabra que no se dice en méxico son como tres milagros juntos unidos entonces son esas cosas que yo digo al final yo no tengo ni idea de nada me entiendes tipo lo que es que tripiar las cosas que pasan y ya y agradecer las cosas que pasan entonces todo eso perdón por responder en 10 minutos no no me gusta me gusta mira me quedo una respuesta pendiente ¿por qué hubo miedo o por qué hubo como una negativa luego de desnudarte ¿por qué tomar la decisión de desnudarte y después te arrepentiste diciendo que no lo haga ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió ahí contigo? son muchas cosas primero parto de la premisa que yo quiero ser algo que escapara total mi zona de confort entonces dice esta canción que se llama Dios y Dios se trata de Adán y Eva y entonces dije yo quiero ser Adán entonces para ser Adán tengo que estar desnudo y para estar desnudo tengo que tener un buen cuerpo yo pasé tres meses en un gimnasio que también los peores tres meses de mi vida eso de sentirme bien y tal y verme bien horrible todo eso y después nos vamos para Argentina a grabar este video y llega el momento donde estás desnudo donde el director te dice ah buenísimo todo el tipo el concepto y tal ok ahora quítate la ropa y son 15 personas y tú estás desnudo estás desnudo o sea tipo no hay nada que te cubra entonces estoy ahí parado todo blanco como soy yo y es raro es raro porque es un día de grabación donde tú estás desnudo corriendo y montándote cosas y tienes una persona que también está desnuda y es incómodo y el sentimiento no mejora a medida que pasa el tiempo no es que te acostumbras a estar desnudo porque todo el mundo está vestido y entonces llega el director y te da algunas acotaciones y tú estás desnudo frente a él entonces me acuerdo que me tiro en un lago y estoy flotando desnudo y cuando veo flotando desnudo es que todo flota pues en el agua entonces eso estoy hablando con el director y estoy metiendo en el agua y veo que el director me está viendo y le digo mira para arriba pero está eso ¿me entiendes? y él me dice sí pero es que es raro es raro que esté ahí yo sé yo soy el dueño pues ¿me entiendes? entonces coño o sea es raro y ya entonces termina claro me siento súper orgulloso no te voy a decir que no muy orgulloso de haberlo hecho sin embargo no creo que lo volvería a hacer gratis o sea si tú algunas me ves desnudo en alguna parte es que me están dando mucho dinero tipo cantidades exorbitantes de dinero mira ¿eres de esas personas estructuradas o has aprendido a ser un poco más fluir con lo natural? 100% soy una persona estructurada me gusta el orden y sobre todo me gusta que las cosas tengan su lugar y su tiempo porque en un mundo donde comunicar cada vez es más difícil ¿no? que tú te enteres de lo que yo estoy haciendo tiene que haber una manera de hacer las cosas para facilitarte el hecho de que tú te enteres de las cosas un gran ejemplo Ojos Marrones Ojos Marrones es una canción que pegó a través de TikTok 100% a través de TikTok ¿es una buena canción? sí como un millón de canciones que salen hoy mañana pasado no hay nada especial que tenga Ojos Marrones sino simplemente que alguien y Dios guarde su alma y su espíritu de haber hecho ese trend y que el trend yo reaccioné y después eso generó que otra gente hiciera un trend y explotó la canción pero si no hubiese habido un plan de trabajo de mira vamos a trabajar en TikTok y vamos a hacer este tipo de cosas en TikTok que al final sí dependes del milagro pero también dependes de la estructura de estar ahí para cuando la oportunidad pase entonces yo siento que hay que tener mucha estructura para las cosas que necesitan estructura y también tiene que haber un momento donde sepas soltar o sea en la música en el entretenimiento pues la gran mayoría de las cosas no están en tu control y sobre todo las cosas que importan el éxito no está en tu control en lo absoluto las canciones que yo más fe le tenía fueron las canciones que peor le fue y Ojos Marrones que no tenía ninguna expectativa de nada fue un hit el hit más grande de mi carrera espero que por ahora pero uno nunca sabe y está bien si tampoco hay más éxito después de este pero el punto es que o sea yo sí creo que hay que dejar soltar y sobre todo hay que también dejar a la gente trabajar a tu alrededor ¿me entiendes? o sea por ejemplo aquí está Jairo por ejemplo que es mi label dentro del management que está aquí a mi izquierda Jairo en un momento dado me dijo mira yo creo que el audio de TikTok debería ser este y yo le dije a Jairo no debería ser este otro y Jairo me insistió me dijo Andrés confía en mí es este y yo le dije bueno está bien sí puede ser que tengas razón esa fue el audio que pegó o sea en ese momento se definió que Ojos Marrones fuera un hit o no en ese pequeño momento tipo de esa pequeña decisión si yo me hubiese puesto tipo no mira va a ser lo que yo quiera y estructuraba lo que yo quiero y no sé qué tal es muy posible que no haya sido un hit entonces ese tipo de cosas es lo que te digo hay que ser libre para ese tipo de cosas esa forma de ser pesimista ha frenado tal vez un poco esas potencialidades que tienes o que uno siente que tienes o sea yo creo que la gente es como es realmente yo no en verdad lo digo como chiste yo no creo que sea una persona pesimista no creo que ningún artista sea pesimista porque si estás en esto ¿y por qué lo referiste ahorita como una como una cualidad? porque mucha gente piensa que como no me una característica perdón ajá como yo no tipo no me subo en las olas la gente piensa que soy pesimista y para igual otra vez te digo es imposible que tú seas artista si eres pesimista porque realmente todo está en tu contra cuando eres artista y no lo digo como algo negativo sino que es un trabajo muy complicado depende mucho del exterior entonces tú en tu necesidad de conectar lanzas una canción y mucha gente dice que no le gusta y eso te pega porque es algo que tú creaste y hay mucho de ego y así entonces no es algo para todo el mundo porque si te o sea lees la cantidad más horrible de porquerías en internet entonces si tú no eres optimista y si tú no crees en ti pues no estás en esto pero también te digo una cosa yo sí lo que sí soy es alguien que no se deja llevar ni por la felicidad ni por la depresión porque son sentimientos que no te llevan a ningún lugar funcional prefiero no emocionarme mucho con lo bueno ni deprimirme mucho con lo malo sino para mí cuando las cosas están saliendo bien es importante seguir trabajando seguir trabajando seguir trabajando seguir trabajando y habrá momento para relajarse y ver como en retrospectiva todo lo que te pasó ¿cómo te ves en unos años? ¿qué quisieras hacer unos años para ir cerrando? o sea quiero estar feliz y tranquilo no importa lo que esté haciendo pero que esté tranquilo que no tener ansiedad y lo que sea que a donde mi vida me lleve que me lleve a eso estar feliz estar agradecido estar tranquilo porque o sea para eso es la vida ¿me entiendes? para ser feliz para hacer lo que te gusta para ver a la gente que quieres compartir todo lo demás son cosas que son como detalles que decoran tu vida el trabajo que tengas no sé la ropa que tienes a donde vas lo que sea lo que importa es lo que compartes y lo que vives y ya sobre el apoyo que has buscado también como yo como muchos el apoyo en médicos especialistas en la salud mental ¿cómo conllevas un poco eso hoy por hoy? y sobre todo ¿qué respuestas has encontrado para encontrar ese Andrés que hoy eres o ese lazo que tú eres? oye estuve en muchos muchos psicólogos pasé por muchos psicólogos de diferentes tipos ¿no? de no sé yo no soy la persona más espiritual del mundo ni soy la persona más creyente de nada o sea y la verdad me cuesta mucho como conectar con cosas que no entiendo la psicología es una de ellas pero me ayudó mucho me ayudó mucho a conocer o sea me hicieron una pregunta una vez algún psicólogo me dijo ¿qué es lo que quieres tú? que yo creo que esa es la clave de la vida saber qué es lo que uno quiere con respecto a cualquier cosa las cosas pequeñas y las cosas grandes ¿qué quieres tú para tu vida? ¿qué quieres tú cuando vas a comer? o sea el poder responder qué quieres tú te lleva muy rápido a la tranquilidad y a donde tú quieres eso me como te digo me llevaron los psicólogos a eso empezar como a trabajar realmente a donde yo quería estar y yo tengo un gran problema de que sobrepienso las cosas y creo que se nota mucho como hablo como me manejo que voy como muy rápido y eso es lo mismo que pasa en mi cerebro todo el tiempo entonces llega un momento donde no descanso y pues obviamente me sobrecaliento muy rápido a nivel cerebral entonces eso fue una de las cosas que empecé a trabajar con psicólogos el hecho de empezar como a aceptar las cosas que pasan el de valorar las pequeñas cosas que son estar en tu casa o ver una buena película o salir con tus amigos o eso que realmente es lo que hace tu vida no el problema del momento y yo soy muy intenso y muy apasionado y eso juega en tu contra a la larga porque eso te sobre revolucionas por cosas estupidísimas y después te das cuenta y te va más a rechar todavía el hecho de decir coño pero eso es una pendejada ¿por qué estás tan preocupado por eso? entonces eso los psicólogos ayudan a eso sabemos lo que representa tu papá lo hablamos hace poco también tienes una tía muy querida por el país tus primos exactamente como desligar un poco toda esa presión familiar que conlleva un apellido para labrarte tu propio camino o sea el apellido siempre te va a ayudar en pro si entiendes lo que significa o sea al final mi papá tuvo una carrera muy larga una persona muy querida creo yo por su país un gran profesional que además eso creo que sobresalió en muchas áreas entonces alguien que Venezuela se acostumbró a ver y eso es muy lindo y mi tía pues lo mismo pues es una persona muy exitosa tiene muchos años de carrera y es una persona que Venezuela se acostumbró a ver y después viene la segunda generación que serían mi prima y yo pues te digo o sea a mí yo nunca lo vi como un problema porque realmente mi norte no era ser más grande o más pequeño que mi familia o sea yo sabía lo que yo quería hacer que era vivir de la música todavía eso es lo que yo quiero es vivir de la música a veces estaré más arriba a veces estaré más abajo que es lo que yo espero pero al final estoy viviendo la música que era mi norte y si como te digo hay gente que dirá lo que sea que capaz pero él está porque es hijo de Enrique Lasso o es sobrino en mí y sí y hay mucho de eso que es verdad y a mí no me molesta en lo absoluto y al final creo que el tiempo pone todo en su lugar todo absolutamente todo o sea si tú trabajas lo suficiente como para elaborar tu propia carrera pues tu carrera hablará por ti y yo creo mucho en el trabajo creo mucho más en el trabajo que en el talento creo que la gente que está suficiente tiempo todo el mundo se acostumbra y dice ah él está bien porque él tiene tiempo eso es todo o sea cualquier cosa tuve gente que detestaba a todo el mundo como Justin Bieber por ejemplo que Justin Bieber todo el mundo lo odiaba porque era demasiado exitoso y era un tipo espectacular entonces la gente que es bonita y tiene éxito todo el mundo los detesta entonces pero cuando te acostumbras a que él esté la gente como ah ahora sí me gusta Justin Bieber porque forma parte de tu vida te gusta o no creces y entiendes que pues nada o sea que al final nada importa entonces lo mismo o sea yo creo que si tú estás trabajando y trabajando y sacando canciones y canciones llega un momento donde la gente se acostumbra a ti y como ya formas parte de su vida te aceptan entonces es eso nunca me empezó el apellido ni tampoco lo tomé como algo negativo alguna sombra que tenía que escapar para nada a mí me encanta ser hijo Enrique Lazo me encanta ser sobrino de Mimi he aprendido de los dos muchísimo y me ayudó muchísimo cuando estaba comenzando en Caracas hubo un comentario que vivas los matrimonios de la comunidad LGBT me pareció muy interesante en un país tan conservador y asumiendo los riesgos conservador una bonita palabra pero no es la realidad es peor todavía muy retrógrado sí muy machista Venezuela también hay gente que de una otra forma intenta incluir por un tema de estructura pero yo te veo de una forma fluyendo yo prefiero eso que el contrario que es el el como me da miedo porque es miedo al final la no inclusión es miedo es como no lo conozco no lo entiendo entonces me da miedo y lo rechazo que eso es todo lo que es son seres humanos igual que cualquier otra persona no están haciendo nada diferente que tú salvo que tienen otra preferencia sexual pero es que el tema con Venezuela es que es mucho mucho peor es un tema de no sé ni siquiera cómo explicarlo pero pero arraigado como a muchos años y décadas de eso de tú ubicar al género de un lado y los hombres son esto y las mujeres son esto y los gays son esto y te das cuenta con eso que yo dije en el concierto que lo único que dije fue que locura que ni siquiera hay una conversación de legalizar el matrimonio igualitario en Venezuela es una locura cuando en el resto de países de Sudamérica que tampoco es que o sea tampoco es que que el hecho de que de lo conservador no sea parte de Latinoamérica sino que están mucho más avanzados y Venezuela no hay ni una conversación me parece que eso es un derecho humano es algo social es a cómo nos está pasando eso y yo no soy muy pro política en general pero sí soy muy pro cosas sociales entonces cuando yo dije eso que aquello fue reseñado un millón de páginas de noticias yo veo los comentarios y los comentarios no son es verdad que locura que no hay ninguna conversación de matrimonio igualitario sino él debe ser gay y yo digo ¿qué coño tiene que ver una cosa con la otra? ¿me entiendes? eso es lo que me sorprendió de todo eso y me parece horrible el hecho de que y no es un tema de cómo yo pueda sentirme no es un tema de que yo sí siento que es un derecho humano que la gente pueda hacer lo que le da la rep*** gana con su vida no puede ser ¿me entiendes? y me indigna eso y debería indignarnos a todos porque no es un derecho humano me parece a mí entonces o sea más allá de que de que yo pueda tener o sea una amistad o una cercanía o lo que sea me parece que ya creo que estamos un poco grandecitos todos como sociedad para estar compendejadas sobre que si la gente se casa con quien se case ¿no? a mí no me gusta tomar posiciones políticas porque de la política no entiendo mucho y o sea siento que cuando tú hablas de política a fuerza estás hablando de una de un lado ¿no? siempre tienes que estar en un lado sobre todo ahorita ¿no? que hay mucho bipartidismo en el mundo y que y como estás de un lado si no estás conmigo estás contra mí esa actitud por eso no me gusta la política y no trato de meterme en política pero en cosas sociales yo siento que las causas sociales son causas a las que todo el mundo se puede juntar independientemente de si tú formas parte de esa causa social ¿me entiendes? el hecho de que tú digas en algún momento en 1920 que tú dices las mujeres no votan yo siento que las mujeres deberían votar independientemente que yo no sea mujer el aborto por ejemplo yo siento que las mujeres deberían hacer lo que les dé la gana con su cuerpo porque su cuerpo yo necesito tener un útero para tener cerebro ¿me entiendes? lo mismo pasa con con la legalización del matrimonio gay es como que ¿por qué la gente no se puede casar con quien se quiera casar? es que son cosas que no necesitas estar de un lado o del otro son cosas de marico de naturaleza de empatía ¿me entiendes? entonces siento que va va por ahí y no no de no sé no de de eso o sea yo creo que es lo que te digo lo mismo que o sea estamos en el 2022 yo creo que ya basta de ser pendejo ¿me entiendes? ya basta así mismo bueno Andrés super era un placer conversar contigo sientes que faltó algo sientes que quieres incorporar algún tema un mensaje al país a la sociedad civil bueno que quiero mucho todo el mundo eso es todo que gracias por por estar ahí pues porque que cool que la gente no sé comparta tu música y tal y también como que siempre me dicen que es una pregunta que detesto con toda mi alma pero voy a abordarla que es el hecho de que te dicen dale un consejo a la gente que está empezando en la música pero yo no te pregunté eso sin duda pero igual lo voy a abordar porque si me arrecha esa es la pregunta después de la arepa es colombiana o venezolana esas son las dos preguntas peores que existen en la paz de la tierra sobre todo ves no te las planteé ninguna de las dos exacto nos llevamos bien entonces pero la primera que siempre que piden un consejo imagínate que a mi me parece indignante porque yo siento que quien quiere ser cantante o quien quiere ser cualquier otra vaina no necesita consejos lo que tienes es que echarle bol y ya y eso es lo que yo respondería diría si tú quieres ser lo que sea en la vida sea apasionado que lo que sea que tú quieras hacer marico te aborde de una manera en que tú no puedes seguir tu vida si no lo estás haciendo lo que sea que quieres hacer si quieres ser médico si quieres ser abogado si quieres ser jardinero si quieres ser cantante lo que sea que lo abordes con una pasión que la gente que está a tu alrededor se sienta abrumada por eso porque estamos rodeados ante gente que de pana está en lugares donde no se siente bien donde no se siente cómodo y requiere mucha valentía el hecho de tú decir esto me gusta y lo quiero hacer y quiero hacerlo por el resto de mi vida entonces ajá si esta pregunta que yo tanto odio que me gustaría cerrar porque me parece que es algo cool o sea si tú tienes algo que te guste trabaja muchísimo por eso y que te apasione porque nada más una cosa que te apasione puede hacer que no renuncies a ella y en este mundo lo que más provoca es renunciar entonces yo después que he tenido contigo mis vaivenes de a veces estoy bien a veces estoy mal en la música y que es ingratísimo y que he llorado mucho y que me he quejado y que he gritado y que he pateado cosas la única razón por la que yo sigo haciendo música no es ni por dinero momentáneo o por fama momentáneo es porque no puedo hacer otra cosa en mi vida porque me mata hacer música o sea que bolas lo que yo siento cuando estoy en un estudio entonces eso es lo que le diría la gente tipo trabaja en algo que te apasione y ya mi flaquito ¿conoces el flaquito? ¿que lo conoces? Mario si lo estoy velando déjase que joven tiene pero esa es una mezcla entre muchas cosas buenas de Venezuela el sabor el cacao venezolano y por supuesto una marca de calidad de hecho no ese arrechazo no lo has dejado no total Chantal me impulsó a entregártelo ah pues muy bien estoy doblemente agradecido ¿qué tal? uno de la madre peor es la regla de oro es el trabajo sin el talento se pierde en un mar de circunstancias de la vida misma sin embargo en la actualidad lo viral muchas veces puede determinar el éxito de una carrera trabajada con constancia dedicación y mucho compromiso la timidez frente al mundo exterior es quizás una de las fortalezas del aso junto al orden la estructura la inmensa carga de emocionalidad y la humildad para cosechar el triunfo con asombro y mucho cariño no obstante su fin último es hacer una carrera musical disfrutando al máximo el proceso creativo de componer melodías e historias rítmicas con el orden adecuado de las palabras y su trabajo de construcción personal en donde lo negativo no adquiere ningún valor es quizás ese compendio de introversión talento sencillez singular humor trabajo ardo y profundo sentimiento lo que lo posiciona como un artista diferente que conecta con millones de personas en fronteras inimaginables pero que donde sea que se escuche su voz automáticamente su identidad se dibuja en la percepción de cualquier melómano este espacio es cortesía de CLX Samsung café amanecer tan bueno como su gente flaquito de San Moritz o único como tú Conner llega donde quieras disfruta el camino Hammer Auto tecnología alemana que hace la diferencia Tools dando pasos seguros Inter pura fibra venezolana Lumeriker Pharmaceutical Importamos y distribuimos medicamentos en todo el país Si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!